Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al canal. Espero que te encuentres bien, sea cual sea la latitud desde la que me estás escuchando. Por estos días les he traído un autor súper importante, experto en la ley de manifestación o de precipitación, muy relacionada con la famosa ley de atracción, libro El Secreto, que seguramente todos ustedes conocerán o habrán oído hablar de él en redes sociales. Les estoy hablando del señor Emmet Fox, maestro de Connie Méndez. Emmet Fox fue un ministro de la Iglesia de la Ciencia Divina y es uno de los escritores más influyentes en cuanto a espiritualidad de los inicios del siglo XX. Su padre, que falleció antes de que Fox cumpliera 10 años, fue médico y miembro del Parlamento. Fox cursó sus estudios superiores en la Stanford Hill, cerca de Londres, y se convirtió en ingeniero eléctrico. Sin embargo, desde muy joven se interesó por la sanación por medio de la mente y la oración. A partir del final de su adolescencia, Emmet estudió el nuevo pensamiento. Llegó a conocer al prominente escritor del nuevo pensamiento, Thomas Troward. Fox asistió a la reunión que la Alianza Internacional del Nuevo Parlamento organizó en Londres en 1914. Ofreció su primera conferencia sobre el nuevo pensamiento en el Mortimer Hall en Londres en 1928. Luego viajó a los Estados Unidos y en 1931 fue propuesto como sucesor de John Murray como ministro de la Primera Iglesia de la Ciencia Divina de Nueva York. Emmet Fox fue enormemente popular y habló a audiencias en algunos de los mayores recintos de la ciudad. Fue ordenado ministro de la Iglesia de la Ciencia Divina por la reverenda Nona Brooks, cofundadora de esta corriente religiosa. Mientras vivió, Emmet Fox fue la persona que mayores audiencias reunió para escuchar los pensamientos de un hombre acerca del significado religioso de la vida. Sus libros y folletos han sido distribuidos a más de 3 millones de personas y haciendo un cálculo conservador, se cree que estos han llegado a 10 millones de personas. Como ven, es todo un personaje que merece muchísimo la pena conocer. El libro que estamos analizando y leyendo de Emmet Fox es El Equivalente Mental. Tenéis la primera parte, igualmente les voy a dejar en la caja de descripción el link para que accedan sin ningún problema. Bueno, sin más dilación, vamos a continuar con todas las maravillas que nos ofrece el libro de Emmet Fox, El Equivalente Mental. ¡Suscríbete al canal! Es tu trabajo traerlo a la demostración y para realizarlo con éxito necesitas conocer por qué debes hacerlo. ¿Por qué debes traerlo a la manifestación? Algunos dicen, si Dios es todo y todo es perfecto, ¿por qué debo buscar y demostrar su ley? ¿Por qué debes probar la armonía del ser en tu propia vida? Esta es la razón. Si no hubiera necesidad de manifestación, podría uno irse a dormir y quedarse allí, o tal vez más sencillo, ir donde el primer enterrador que encontrara. Por supuesto que estamos aquí, en la tierra, para hacer la manifestación de Dios, y la verdadera expresión es lo que llamamos manifestación, porque así se demuestra la ley del ser. Es tu obligación mantenerse saludable, próspero y libre. Es tu obligación expresar a Dios a la magnitud de tu capacidad, y no tienes derecho a relegar tus esfuerzos hasta no haber logrado esto. A menos que tengas excelente salud y visiblemente estés regenerándote hasta haber logrado colocarte en el sitio perfecto y la actividad correcta hasta estar conscientemente libre de todo temor, ansiedad, crítica. No te lo voy a decir, y no dejes que nadie te lo diga tampoco, porque ellos no lo saben. Aquellos que simpatizan contigo te dirán que tu mentalidad es mejor de lo que es. Aquellos a quienes no les caes bien, te dirán que es peor. Así que no le preguntes a nadie sobre tu mentalidad, sino examínate tus condiciones y verás lo que estás manifestando. Este método es científico e infalible. Si un ingeniero mecánico está elaborando un nuevo diseño para un motor de automóvil, si va a hacer algo diferente en las válvulas, por ejemplo, él no dice, me gustaría saber lo que Smith piensa de esto. Si a él no le gusta esto, no lo haré. Ni tampoco a él se dice, no voy a poner en práctica esta idea, porque viene de un francés y no me gusta esa gente. Él es impersonal en este caso y no se deja embargar por la emoción. Él dice, voy a probarlo y se decide por los resultados que obtenga. Entonces lo prueba, observando los resultados cautelosamente y decide de acuerdo a estos. Él no llora, no ríe ni se excita, ni le da un martillazo a la mesa, sino que hace la prueba de la idea científicamente y sólo juzga por los resultados. En esta forma es como debe usted manejar su mentalidad. Así es como debe practicar la enseñanza metafísica. Usted es quien demuestra el estado de su mente en todo momento. Usted experimenta en lo externo lo que en realidad piensa en lo interno. Este es el significado del refrán. Así como es adentro, es afuera. Nótese que en la Biblia, la palabra dentro significa pensamiento y la palabra fuera, la manifestación. Por eso Jesús dijo que el reino de los cielos, salud, armonía, libertad, está dentro. El pensamiento armónico trae vida armoniosa. El pensamiento de miedo, ira, trae sufrimiento y frustración. Esto me trae a mí al punto más importante de lo que quiero decirles. Es decir, si deseas cambiar tu vida, si deseas estar saludable, joven, próspero y sobre todo si deseas estar más cerca de Dios. Y sé que ustedes, si quieren, debes cambiar tus pensamientos y mantenerlos cambiados. Este es el secreto para controlar tu vida y no hay otro camino. Jesús mismo no hubiera podido lograrlo en otra forma porque esta es la ley cósmica. Cambia tu pensamiento y manténlo cambiado. Se nos ha dicho esto desde que el movimiento metafísico comenzó. Lo escuché por cerca de 40 años en Londres en esta forma sencilla pero muchos somos muy lentos en la realización de la importancia. Todo lo que alguien puede hacer por ti es tratar de que cambies tu manera de pensar. Esto es lo que un metafísico puede hacer por ti pero tú tienes que mantener el cambio. Nadie puede pensar por ti. Cambiar de manera de pensar y mantener el cambio es la forma de edificar un equivalente mental. Este es el secreto del logro. Ya tienes el equivalente mental de todo lo que hay en tu vida y deberás destruir esos moldes de lo que no deseas más y así desaparecerán de tu vida. Deberás hacer un molde nuevo un equivalente mental de lo que desees ver manifestado en tu vida. Por supuesto que cambiar tu manera de pensar por un corto tiempo es la cosa más fácil del mundo. Todos lo hacen después de asistir a una conferencia metafísica. El ambiente excelente las instrucciones positivas hacen sentirse optimista. El maestro recuerda a la audiencia la verdad del ser y ésta piensa yo creo en esto voy a ponerlo en práctica. Pero en cinco minutos más tarde después de salir de la conferencia se olvidan. El problema con la mayor parte de los estudiantes no es que no cambian su pensar sino que no lo mantienen cambiado. Si deseas salud debes cesar de pensar en enfermedad y miedo. debes hacer el hábito de pensar en salud y armonía no en enfermedad a menos que exista el temor. Cada quien tiene muchos miedos en el subconsciente de los cuales no está consciente pero ellos trabajan de igual forma. Cambia tu manera de pensar y mantén el cambio no por un momento no por diez días seguidos sino firme y constantemente. Entonces edificarás un nuevo equivalente mental y un equivalente mental es demostrarlo siempre. El secreto de la armonía y el éxito está en concentrar tus pensamientos en la armonía y el éxito. Por eso yo enseño que la atención es la llave de la vida. Aquello en lo que pones tu atención y te concentras se manifiesta en tu vida porque tú estás edificando un equivalente mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!